Hoy que estamos conmemorando los 101 años de la radio, tenemos la grata visita aquí en el Centro Cultural Kirchner de Radio 10, de todo el equipo, de sus periodistas y junto a nuestro presidente, Alberto Fernández. Usted es habitual oyente de la radio. Lo que estaba escuchando a la mañana, la radio para mí es un mecanismo de comunicación muy íntimo. Para mí el recuerdo de la radio era a la noche escuchar los radioteatros que se hacían allí en forma realmente muy artesanal. Me permitía imaginar un mundo que por así no conocía, que no estaba a mi alcance. La radio tiene magia, la radio tiene comunicación permanente, la radio te permite unida y vuelta permanente con los oyentes. Esa es la radio, magia y compañía. Recuerdo a mi abuelo escuchando en la espica, recuerdo ir a la cancha de fútbol con los auriculares y seguir los partidos, esa maravilla de vivirlo presencialmente y a la vez el locutor que te iba narrando con una dinámica que era apasionante. Y por supuesto también la música. Felicitaciones a todas y a todos los que trabajan en radio. Ese medio que es para mí una verdadera maravilla y de los que más me conmueven personalmente.